Música Decidí trabajar con niños porque sentía y notaba que cuando estaba con ellos tenía un feeling especial, conecto, la verdad que intento conectar y creo que lo consigo, conectar con esa niña que tengo dentro y reírme de las mismas cosas, tengo bastante paciencia con los niños y la verdad que eso me hacía sentir muy bien. Música Me llamo Sonia, soy fotógrafa de recién nacido, de embarazo, infantil en general. Mi historia con la fotografía empezó hace mucho tiempo, desde que yo era pequeñita. Mi madre me llevaba caminando y siempre tenía una cámara en mano. Íbamos parando por todos sitios, pues, hacernos algunas fotos. Y realmente me hizo ver la fotografía como un juego. Al final, un trayecto de media hora se convertía para mí en diez minutos. Y en ese tiempo, pues, iba amando la fotografía sin darme cuenta. Música Ese había sido el primer granito de arena para amar esta profesión. Música En mi fotografía busco la naturalidad y esa complicidad con la familia, con los niños. Unos momentos durante la sesión que sean diferentes y que sean totalmente mágicos. Música Música Con los recién nacidos me pasa algo mágico, me transporto totalmente. Para mí el tiempo se hace infinito. Y con los pequeños, cuando ya empiezan a crecer un poquito más, pues, pues, la diversión. Ver cómo van creciendo, ver esa evolución, ver que te vienen bebecitos recién nacidos, luego un poquito más grandes, cuando ya han cumplido el año, incluso los seis meses. Y verlos crecer, es maravilloso. Música Estar con estos pequeños locos y disfrutar de esos momentos que nosotros, con el paso del tiempo, pues, perdemos, ¿no? Esa inocencia que solemos perder. Música